Carlos lleva años ejerciendo de abogado y ha visto muchos casos de estafa en vacaciones ordinariamente estaría en el delito de estafa del artículo 248 y 249 en el entorno de los seis meses a tres años de prisión siempre que la estafa esté por encima de los 400 euros que marca el límite con el delito de la mayoría de las estafas ese dinero que te piden suele ser efectivamente de en torno a los 400 euros no es por casualidad claro el delito leve contempla una pena ínfima de uno a tres meses de multa entonces la realidad es que cuando tú a uno le estafas 400 euros supuestamente esa persona ya ha hecho la reserva ya está tranquilo para sus vacaciones pero la otra persona el sujeto que comete el delito se ha ganado sus 400 euros por decirlo de alguna manera y se va a ver con una pena ínfima que no le va a suponer ningún problema cuando una persona no tiene antecedentes penales y es condenada a dos años a menos de dos años de prisión o hasta dos años de prisión la condena puede suspenderla con determinadas condiciones básicamente son satisfacer la responsabilidad civil devolver el dinero estafado y no volver a cometer delito y ese dinero igual es más difícil de recuperar muy probablemente imposible recuperarlo grandes plataformas se anuncian con cierta regularidad de estas personas y no hay un control o al menos no un control exhaustivo aunque sí que hay cierto control en estas plataformas no hay un control exhaustivo porque tampoco tiene una responsabilidad sobre eso en la mayoría de ellas y estas personas pues aparentan una solvencia y un rigor y una seriedad que a cualquiera de nosotros nos llevarían a un engaño los estafadores llegan incluso a realizar dos estafas en una si no escuchen la historia que nos cuenta este abogado a veces la persona que suplanta esa identidad del propietario es porque previamente ha tenido un contacto nosotros digamos hace un tiempo un asunto el propietario había anunciado su piso en internet una persona le contactó le pidió los datos éste se los facilitó para hacer el contrato de alquiler luego finalmente no se firmó el contrato de alquiler pero el estafador había utilizado los datos del propietario para poder estafar a gente además había podido buscar en el registro de la propiedad que esa persona del propietario y veían que era el propietario pero en realidad quien estaba actuando detrás de ese nombre no era el verdadero propietario sino alguien que había usurpado ese estado civil del verdadero propietario